Resident Evil 2 Remake, 2019. La primera edición del mod se creó como un juego como Resident Evil 2. Director Scoot a principios de la década de 2000. Introduciendo técnicas avanzadas, se revisó y finalmente se agregó la historia de Clyde. Se modifican los siguientes puntos. Cambios. Máscaras cambiadas de León y Hada, máscaras cambiadas de Claire y Sherry, ubicaciones de elementos. Cambiadas. Ruta de progreso del juego cambiada, la cinta de tinta ya no se puede obtener fácilmente. Armas. Se modificó el daño de las armas, el ataque de largo alcance causa menos daño, las armas potentes ya no se pueden obtener fácilmente, se reemplazó el MAC, 11 con H y KMP5, se agregaron las armas de León, cuchillo de combate. Mayor daño y velocidad de ataque, pistola. Variedades más amplias con características diferentes, algunas armas tienen nuevas animaciones de sostener barra a disparar. Enemigos. Se cambiaron las ubicaciones de los enemigos, se aumentó la cantidad de enemigos, se cambiaron las máscaras. Algunos enemigos se mueven más rápido, algunos enemigos tienen una alta resistencia al ataque físico, armas, se agregaron nuevos enemigos. MISC. Reconstruyó el sótano de la estación de policía, se agregó un nuevo punto de guardado, se agregaron nuevas escenas de corte, se agregó la acción de un nuevo jugador. Retroceder y evadir, solo estado bien, se agregaron animaciones de muerte, juego terminado, se agregó el extrajuego Crisis Zombie. Experimente la historia de Albert Huesker, mientras lucha para salir del Arclight Research Facility y Spencer Mansion para escapar, antes de que todo el complejo se autodestruya. El juego comienza el juego en Arclight Laboratorio, donde Huesker fue asesinado por el Tyrant, en lugar de comenzar en Mansión Hall. Tendrás que abrirte camino hacia atrás en este mod, comenzando en las instalaciones de investigación de Arclight y terminando en la Mansión Spencer. Este mod también tiene un DLL personalizado que permite que el juego tenga muchas características y ajustes personalizados y esto significa que el game.exe original no necesita ser editado o cambiado hexadecimal de ninguna manera. Hay un temporizador de cuenta regresiva personalizado agregado a este mod. Solo tendrás 10 minutos para escapar. Durante el recorrido enfrentarás, a todas las bioarmas de Umbrella, incluyendo a Lisa Trevor, que será la jefe final del juego. Este mod incluye cinemáticas de Umbrella Zronicles, para proporcionar una historia y un contexto. Este mod está diseñado para ser similar al modo 4TH Survivor, en Resident Evil 2 y el modo Mercenarios en Resident Evil 3. Mortal Knight es un mod para Resident Evil 2 Source Next que agrega una historia completamente nueva y cambia radicalmente la jugabilidad al agregar nuevas mecánicas. La última versión, la edición Revive, ya no es independiente, sino que mejora aún más la experiencia y te brinda la posibilidad de jugar en áreas de otros títulos clásicos de Resident Evil. Ahora se ha incluido la aleatorización, lo que significa que los elementos, los enemigos, las cerraduras de las puertas y las escenas variarán, ligeramente o mucho, cada vez que comiences una nueva partida. Además de esto, el orden en el que vayas a las diferentes áreas y las elecciones que hagas también afectarán la historia y el juego. Rejugable es el adjetivo perfecto para este mod. Este es un juego obligatorio para cualquier fanático de los juegos clásicos de Resident Evil. Hay decenas de nuevos detalles que lo hacen mejor y más entretenido que las versiones anteriores. Tiene un estilo más clásico y ahora se está convirtiendo en un escenario realmente nuevo. Te hará sentir que fue creado por el equipo original del juego. El primer episodio de Mortal Knight ha evolucionado a partir de lo que viste en el primer lanzamiento del mod, y ahora no tiene nada que ver con ese estilo de supervivencia y acción. Aparte de lo que todos sabéis de la B1-8, ahora los policías de este episodio, Rita y Harry, tendrán nuevas máscaras y os pedirán artículos. Depende de usted darles los artículos, porque es estratégico. Si tiene poca salud y munición, darles los artículos podría salvarle la vida o incluso empeorar la situación. Todo dependerá del siguiente paso que decidas dar. Acerca de la mecánica del juego, ahora tenemos máquinas de escribir que funcionan en todo el juego, no hay reapariciones infinitas para los enemigos, hay menos munición y el cuchillo ha sido calibrado, también, se ha agregado a su ranura de objeto personal. Habrá más escenas y se mejorarán las originales. El mal inglés se está solucionando. Resumiendo, tienes pura supervivencia horror. Hay exploración, gestión de elementos, resolución de acertijos, acción, tensión, sustos, una mejor historia y una gran cantidad de detalles nuevos. Pero eso es solo para los tres episodios originales. Ahora, habrá tres nuevos modos para jugar. Un remake del cuarto modo superviviente, que servirá de prólogo. Una demostración extendida del modo adicional El Laberinto, debido a que el modo completo no estará terminado para el lanzamiento de esta versión. Modo DOM El DOM marine se podrá jugar en el episodio primero. Las armas principales serán un poco especiales, y la banda sonora también. Resident Evil 3 Model of the Necropolis En Verruno 1, se agregó el nuevo final. Se han agregado muchos otros cambios, como la expansión de la estación de policía, una nueva ruta después de saltar del teleférico, comerciantes, etc. El equilibrio del juego se ha ajustado para que más fans de Resident Evil puedan disfrutar del mod. La nueva habilidad tackle y los nuevos objetos de disparo generador y bolsas de harina serán muy útiles en las primeras etapas. Espero que muchos fanáticos de RE puedan recordar el miedo y la sensación del ogro cuando jugaron por primera vez la serie clásica de Resident Evil. Cambios General Se cambió el aspecto de Hill y los mercenarios, se agregaron nuevas acciones del jugador, se agregaron nuevos elementos, ubicación de los artículos modificados, se ha añadido nuevos rompecabezas, el cambio de ruta del progreso del juego, se puede usar spray de primeros auxilios a sus socios, se ha añadido nuevas escenas, recetas de pólvora modificados. Armas Se agregaron nuevas armas, se modificó el daño del arma, el ataque de largo alcance hace menos daño, algunas armas tienen nuevas animaciones, combate cuchillo, mayor velocidad de ataque y alcance, pistola. Variedades más amplias con diferentes características, más armas pueden causar daño crítico. Nemesis Nemesis está encapuchado para ocultar su apariencia de monstruo, se mueve más rápido y se vuelve más agresivo, gana un alto nivel de habilidades de evasión, el ataque de Nemesis hace menos daño, obtiene infinite rocket launcher, entrará en las habitaciones seguras, deja caer un lanzacohetes cuando es derrotado, se agregaron estatuas de gárgolas que interfieren con la persecución, la segunda forma de Nemesis corre como una bestia. Enemigos Ubicación de los enemigos modificada, aumento del número de enemigos, algunos enemigos se mueven más rápido, algunos zombies no se tambalean por el ataque de esquivar de Gillo, se agregaron algunos tipos de zombies peligrosos, mayor variación de algunos enemigos como un Ter. Con esto finalizamos el video, espero que les haya gustado, y suscríbanse para más contenido, y nos vemos en el próximo, y recuerden. Cuando en el infierno ya no hay lugar, los muertos caminaran en la tierra. ¿Qué pasa? abuelo Gracias por ver el video.